tu correo de Free Fire y aquí estaría. ¡Listo! ¿Cuánto nos tardamos? ¿Cinco minutos? ¿Tienes cero diamantes y tus amigos se burlan porque eres un botsito sin skins? ¡Pues no lo pienses más ya que la nueva suscripción para volverte miembro en este canal ya está aquí! ¿Qué? ¿Qué? Con esta nueva suscripción vas a poder obtener diamantes gratis, tarjetas mensuales, códigos para recompensas e incluso podrán salir en varios videos. Esta es la suscripción más barata que existe actualmente en el mercado y en YouTube, así que aprovecha. Bueno, sigamos con el video. ¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? ¿Verdad, realmente cómo están? Y chicos, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo como obtener en cuestión de minutos más de mil diamantes. Hoy te voy a enseñar cómo por solo descargar una aplicación te estarían llegando mil diamantes a tu cuentita de Free Fire. Todo lo hago desde mi celular para que no te pierdas en ningún momento. En el momento en el que yo descargo la aplicación, obtengo mis diamantes y me llegan a mi cuentita de Free Fire. Así que bueno, vamos a empezar. Ok, obviamente lo primero que tienes que hacer es descargar la aplicación como tal. Ok, recordemos que esta aplicación es de acceso anticipado. La verdad es que la compañía se acercó conmigo, me dijo, oye, estamos probando esto. Queremos que tus suscriptores lo prueben, que lo chequen, que le den el buen visto. Y yo dije, bueno, ¿qué recibo yo a cambio? Pues solo por descargar la aplicación a ustedes, mis seguidores, les estarán regalando más de mil diamantes. ¿Cómo? Ahorita es lo que te voy a enseñar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir al link que te voy a dejar en la descripción. En la descripción vas a encontrar esta hermosa página, de hecho, esta publicación. Pero, obviamente, si tú no confías en un link, si quieres hacerlo todo a mano, puedes buscar en tu buscador de preferencia, Fortunata.móvil. Y bueno, vas a entrar aquí y en la primera página vas a bajar y aquí encontrarás. App que te regalan mil diamantes para Free Fire, solo por descargarla. Le vamos a dar ahí y vamos a entrar, ¿ok? Antes de todo, tú puedes checar aquí todo lo que te estamos diciendo. Si tú quieres leerlo, perfecto. Estás del otro lado. Pero bueno, lo importante es entrar a este link porque, como te recuerdo, esta aplicación es de acceso anticipado. Entonces, pues yo te tengo que dar como tal el link porque si te vas a Play Store, pues no lo vas a encontrar. Como ven, aquí está Wonder Time, acceso anticipado. Lo que vamos a hacer, obviamente, es instalarlo, pero también pasarle un antivirus para que... Eh, eh, aguanta, aguanta, aguanta. Ah, no. Pensé que era alguna promo o algo así. Vamos a pasarle un antivirus porque, aunque la compañía se haya acercado conmigo, y ahí no quita nada pasarle un antivirus primero. Gracias por probar esta app antes de su lanzamiento. Yo sé, yo sé. Ahora, bueno, vamos a estarle pasando el antivirus para que lo cheque, para que nos diga, hey, estás del otro lado. Y bueno, pasó la prueba de seguridad. No se detectaron riesgos. Bueno, vamos a abrirla y ver que todo funcione como debe funcionar. La aplicación tiene el método de retiro totalmente sencillo porque algunas otras aplicaciones que hemos probado, de repente es como de, tienes que mandarnos un correo y en el correo nos tienes que poner tu PayPal y todo eso. Y yo sé que mucha gente que ve mis videos de ahorita, pues como tal no tiene a lo mejor un PayPal o donde les llegue dinero. Entonces, esta aplicación lo puedes retirar directamente a tu cuentita de Free Fire. Y como ven, en lo que yo estaba hablando, ya nos dieron 200 pesos. Estos 200 pesos se traducen a más de mil diamantitos a tu cuentita de Free Fire. Le podemos dar aquí en Entendido. Y como ves, aquí este... Ajá. He aguantado. Estoy haciendo un tutorial. Déjame en paz. Aquí arribita podemos ver que dicen los 200 diamantes. Aquí abajo dice, cambia tu dinero. Y como ven, bla, bla, bla. De acuerdo. Bla, bla, bla. Sí. Ajá. Ajá. De acuerdo. Ajá. De acuerdo. Ajá. De acuerdo. 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 Ya, por favor, déjame hacer lo que yo quiero. Ya estamos aquí a lo que nos importa. ¿Cómo sacar este dinero? Pues aquí donde dice introduce tu cuenta de canjeo. Le vas a dar. Y como te das cuenta. Hay varias formas en las que puedes retirar tu dinero. Pero la que a nosotros nos importa, obviamente, es la de Free Fire. ¿Cómo te lo pueden retirar? Pues en diamantes. No es como que te vayan a dar moneditas, ¿sabes? Entonces, bueno. Tú lo único que tienes que hacer ahora es ver, checar, poner tu ID. Todo lo que te pone aquí. Y ya con eso estarás retirando tus más de mil diamantes. Si quieres intentarlo de otra manera, ya sea como en Paypal, en BBVA, todo eso. Ahora sí que depende mucho de tu región cómo lo puedas retirar. Pero bueno. Lo importante es que podemos retirarlo en Free Fire. Así que sí. Después de que hayas retirado, hayas puesto todo, se supone te tienen que llegar como en dos horas. O algo así por ahí leí. Y bueno. Una vez pasan esas dos horitas, pues te vas a meter a tu Free Fire. Para corroborar que te van a llegar, pues, esos diamantitos. Porque aquí es necesario que nos corroboren esos diamantes. Nada más vamos a darle en espera. Tenemos que esperar tantito. Como saben, esta es mi cuenta de toda la vida. Para aquellos que luego les da como miedito el que te pueda maniar, el que te pueda quitar la cuenta. Pues no. Yo por eso la uso con, o bueno, hago todo esto con mi cuenta. Para que se den cuenta que no pasa. Únete a la batalla. Hice una leyenda. Únete a la batalla. Hice una leyenda. Ahí está mi cuenta. Y como te digo, te llega a, como tal, tu correo de Free Fire. Y aquí estaría. Listo. ¿Cuánto nos tardamos? ¿Cinco minutos? En lo que yo te explicaba, te saludaba, te decía, hey, bro, vamos a hacer esto, tal, tal, tal. Cinco minutos. Mil diamantes. Lo firmó. Y firmé eso. Fácil, sencillo, simple. Y bueno, chicos. Ahí estaría el video de hoy. Ya saben que yo subo estos videítos. Para aquella gente que, hey, me falta un girito, hey, me falta para comprar esto, hey, no he evolucionado esto al 100. Yo aquí te dejo el video. Te repito, solo por descargar esta aplicación. De hecho, yo podría desinstalarla ahorita mismo. Y yo ya tuve mis diamantes, ¿sabes? Entonces, un hack, un pequeño truquillo que les enseño en este video de confianza, de resurrección. Y pues nada, espero que te haya gustado este hermoso video. Me encanta que ya estamos llegando casi a los 250 mil suscriptores. Se dice fácil, se puede decir fácil, pero ha costado trabajo, la verdad. Así que nada, espero que te haya gustado. Like, prescríbete. Yo soy Luis Carlos. Desde aquí te mando un saludo. Y nos vemos en otra. Adiós. Adiós.